¿Qué es el reparcheo? Nosotros de la personería, lógicamente, entendemos que la administración municipal no podría realizar una pavimentación como quizá las personas que conocen del tema concluirían que es lo ideal, pero nosotros sabemos los altos costos que generan esta pavimentación y la gran cantidad de sectores del municipio que necesitan la intervención. Entonces, pues, es una buena decisión y mejora la calidad de los transeúntes de estos reparcheos, pero, pues, como le digo, la intención es que duren lo máximo posible y que queden con unas buenas especificaciones. De esta manera, la personería es garante de que los trabajos que se realizan tengan excelente calidad. Sí, claro que sí. Nosotros, pues, vamos también a... nos informan que hay unos contratos que no se está trabajando únicamente con las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, sino que se firmaron los contratos. Entonces, nosotros vamos a hacer las respectivas visitas a estos contratos y vamos a invitar, lógicamente, a la comunidad, como también es nuestra obligación, si es su intención, constituir alguna veeduría para que le haga el seguimiento a estos objetos contractuales. Sin embargo, pues, también se puede aprovechar esta oportunidad para decirle a la comunidad que, si tienen esa intención, pueden radicar una solicitud ante la personería y nosotros les reconoceríamos como veedores y le haremos el acompañamiento que sea necesario para que, pues, ellos hagan el seguimiento a estas obras que se están realizando. Se hizo un desplazamiento por los sitios donde hemos estado parchando, donde actualmente se está haciendo parcheo. Él, en compañía de funcionarios, verificando, haciéndole seguimiento, estableciendo que se recomienda lo referente a señalización, a la seguridad, a la utilización de los elementos personales propios para estas actividades, realizó algunas observaciones en lo concerniente al manejo de tráfico que se le debe realizar cuando se están desarrollando estas actividades, como es las vías donde se genera contraflujo, estar más pendientes, pero en general observó que se están haciendo unos trabajos con calidad, se están realizando unas actividades acorde a las especificaciones que se tienen para este tipo de trabajos.